Hola, para hacer esta figura necesitamos 10 trocitos de papel del mismo tamaño. Vamos a usar 4 verdes para las esquinas y 6 para los lados. Para las esquinas doblamos a la mitad, llevamos este lado, dejamos aquí el pico y llevamos este trocito al medio. A continuación, este pico hacia el centro. Vamos a doblar hacia adentro, doblamos hacia adentro y desdoblamos. Doblamos hacia adentro, doblamos hacia adentro, hacia adentro y giramos un poquito. Vamos a doblar por la mitad, esta punta a esta punta. Ahora, este lado hacia adentro. Bien, ahora llega un paso un poquito difícil. Este trocito, lo vamos a meter aquí. Y nos queda ya como... Ya lo tendríamos hecho, solamente falta abrir, con cuidado. Queremos en cuenta que este va a ser nuestro vértice. Y ya tenemos nuestro vértice. Marcamos bien, para que quede bien el triangulito. Y ya tenemos aquí... Nuestro vértice. Y ya tenemos aquí nuestro vértice. Hermana. E este nuestro vértice. Para hacer los lados, partimos de un cuadrado, vamos a marcar las diagonales, ya tenemos una, dos, estos lados se pueden usar para las figuras, llevamos dos esquinas hacia el centro, una, dos, ahora, otra vez hacia el centro, la esquina y hacia adentro, la esquina hacia adentro, y hacia adentro, doy la vuelta al papel, meto esta esquina hacia adentro, ahora con cuidado, otra vez, una, dos lados, y dos, bien, ahora ya tengo esta posición, llevo esta esquina suelta, primero hacia el centro, que tengo aquí marcado, luego otra vez hacia afuera, hacia esa esquina, y por último esta esquina hacia adentro. Tengo uno, dos, tres, y me falta este. Ahora, este lado, le voy a enganchar aquí. Como veis, suele quedar un poco justo, así que podemos con mucho cuidado doblarle una pizquitina para adentro, y una pizquitina más, y así, cuando tengo que enganchar, será más fácil. Lo meto bien, y ya tengo hecho mi lado, que es un prisma, así. Cuando ya tenemos hechos los cuatro vértices y los seis lados, vamos a proceder a su unión. teniendo en cuenta los lados. Este pico va a ir en los dos bolsillitos. Voy a empezar por este mejor. Lo meto con cuidado, y ya tengo un lado encajado. Voy para el siguiente. Con cuidado. Voy a empezar. Voy a empezar. y el último como creéis si queréis aunque se desmonte no pasa nada se mete en la esquina se vuelve a encajar por dentro y ya queda perdón éste se me escapa y ya tenemos nuestra figura terminado espero que os haya gustado también hay otras formas gracias hasta luego gracias 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 gracias